Y ahora ha aumentado un 40% en esta semana. ¿Solo en esta semana? Sí. Se notó en un corte de carne, por ejemplo, cuánto costaba y cuánto cuesta ahora. Y ponerle, la semana pasada estaba la nalga 1650 y ahora está 1900. ¿Hay gente que compra en menos cantidad tal vez? Sí, se nota. Va, sobre fin de mes más se nota. Un 30% aproximadamente. ¿Algún corte que nos puedas dar el comparativo antes y ahora? Sí, por ahí la costilla o los cortes que son para asar, que son los que más se consumen. Tenés, por ejemplo, el asado está a 1600 y pasó a 1900. Por ahí los primeros 10, 15 días, te digo, por ahí por experiencia, pasa siempre más o menos lo mismo, se tranquiliza un poco, pero bueno, lamentablemente la gente se termina acostumbrando al precio y queda todo en la nada y vuelve a toda la normalidad. ¿Pasa que la gente te pide por monto en lugar de por kilo? Exactamente, sí, por ahí se ajustan en ese sentido. El aumento más o menos estimativo es entre el 30 y 40% final. Y suponete que antes no llegaban a los 1700 pesos y ahora están 1900, 2100, 2000. ¿Eso hace que la gente compre menos? Sí, sí se baja el consumo porque no hay poder adquisitivo, no hay poder adquisitivo que aguante semejante aumento, así que eso hace que el bolsillo manda. Calculo un 15%, calculo, ¿eh? En un corte de carne, por ejemplo, ¿cuánto costaba antes y cuánto ahora? Y costaba 1.490 y ahora cuesta 1.890. ¿La gente compra menos cantidad? Mucho menos. ¿La gente sigue comprando por kilo la cantidad de carne o se reduce a veces? Se reduce mucho, se reduce mucho. Mucha picada, víctima económica, todo eso. Casi un 30, un 40%, o sea, date cuenta, casi 21 días en el gancho estaba a 630, o sea, la media, y ahora llega a 1.000, 1.100 pesos. Y en este momento no tenemos proveedor, ni los dos frigoríficos que nos abastecen, no tienen, o sea, que la gente del campo se va a trabar con las vacas para lograr el mejor precio, y no va a haber cortes de costeleta, van a faltar algunos cortes, pero bueno, lamentablemente es oferta y demanda, se irá a acomodar en algún momento. La gente realmente que tiene las vacas se va a quedar porque si yo tengo un negocio y a mí me gusta ganar, no va a vender, mal vender, y hoy no hay precio. Entonces los matarifes no están saliendo a comprar, o quizás tengan la cámara llena y van a esperar que valga más, y bueno, pero nosotros dentro de la carnicería de acá al nieto tratamos de ser, como te puedo decir, cuidar el cliente y marcar muy finito, y siempre tratamos de abastecer lo mejor con el mejor precio. La gente misma va a decir, bueno, va a otros cortes, a la milanesa, al pollo, al cerdo, que el cerdo no ha aumentado lo que ha aumentado la carne, entonces, totalmente van esos cortes. O nosotros, por ejemplo, la milanesa ahora no damos abasto porque la gente por ahí busca la facilidad y le termina saliendo más barato la milanesa que venía a comprar cortes de carne, pero bueno, la gente normalmente viene. Y bueno, pero yo te digo, el argentino es así, el asado del domingo no se lo va. Van igual, o sea, vienen y lo gastan.